Allá se encuentra nuestra compañera Sandra Bonilla con reacciones de las familias que siguen con la pena. Así es Dunia, nos encontramos en estos momentos con el superintendente Isidro Salazar de Albor Unified School District quien nos tiene más información acerca de los alumnos que vienen a esta institución educativa. Muy buenos días, superintendente, cuéntenos qué saben de cuántos alumnos de esta escuela Vista Norte hay involucrados en ese accidente. Hay tres estudiantes, mujeres que están involucradas en este accidente. ¿Qué saben de ellos? Sabemos que la familia Cerrato tenía dos de sus hijas en estos autobuses y hay una de las que no se sabe exactamente qué es lo que ha pasado con ella. Cuénteme, ¿cómo han estado ustedes trabajando con estas familias? Hemos estado en comunicación, los consejeros, la administración ha estado en comunicación con la familia y tenemos información, todavía no se identifica qué es lo que está sucediendo con una de las estudiantes, pero la otra está en el hospital con sus padres. ¿Y la tercera? La tercera no sabemos todavía la información que tenemos, no hay información de ese estudiante. ¿Qué están haciendo las autoridades de esta institución para los padres de familia y los jóvenes también que asisten? ¿Hay alguna consejería, hay algún servicio para apoyar a las familias? El equipo distrital de crisis va a estar aquí esta mañana para trabajar con los maestros y con los estudiantes acerca de esta tragedia. ¿Cuántos alumnos? Me decía de la escuela son tres, pero del distrito, ¿usted no sabe cuántos iban en ese autobús? Del distrito solamente sabemos que hay tres estudiantes, los estudiantes aquí de Norte Vista y por total no sabemos exactamente si hay otros estudiantes involucrados en la situación. Muchísimas gracias por su información y ya escucharon, aún no se sabe específicamente qué está pasando con una de las gemelas hace rato. Mientras tanto, nosotros vamos a recopilar más datos y hay más información en nuestros noticieros de la noche. Este es todo mi informe, Dunia. Regreso contigo al estudio. Gracias. Gracias. Gracias.